En este sencillo acto, en representación de la unidad regional 11, voy a hacer entrega de una motocicleta honda de 250 centímetros cúbicos equipada como móvil policial para la jurisdicción de San Carlos Sud, que ha sido mérito de los trámites que ha hecho el señor presidente comunal ante el superior gobierno de la provincia de Santa Fe, más precisamente el Ministerio de Seguridad, de una compra de motocicletas que había hecho el ministerio, se entregaron en la ciudad de Esperanza y en San Carlos Centro para lo que es el comando radioeléctrico y la comisaría segunda. Y bueno, ante tal situación el señor presidente hizo los trámites pertinentes ante el Ministerio de Seguridad y logró que le asignaran a esta subcomisaría este móvil policial. Así que desde ya también muy agradecido por parte de la unidad regional 11. ¿Qué tal? Buen día a todos. Desde ya agradecer la gestión realizada por el presidente de la comuna local, como lo ha dicho el jefe de la unidad. Agradecer a la jefatura de la unidad para hacer los trámites de rigor para que este móvil pase a pertenecer al parque automotor de esta dependencia, a los colaboradores aquí presentes y bueno, eso, gracias y gracias por su presencia.